Sonreír y cantar Es la magia que el mundo hace gozar y soñar, y vivir en paz. Sonreír y cantar, es hechizo que da la felicidad al traer dicha al corazón. Esperanza nace con una sonrisa, sonriendo lograrás, alejar dolor y penas, y morosa serás, y verás rebosante de juventud, al saber sonreír y cantar. ¡Gracias!